Este fue tu primer circuito, así que aprovecha que ya lo has corrido, ya lo sabes, eso ayuda mucho. Y en la puntería, sí, el flanquito. Y en la puntería siempre, o sea, llega y tranquilita nomás, ajusta, ajusta. Si ves que se te está, tiene mucha arena, lo limpias, le vas ajustando la dirección también. Si ves que se está yendo mal a la derecha, te mueves un poquito a la izquierda, pero te vamos a estar diciendo. Y tranquila. 4 a 1 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, duelo de damas por los famosos Norma Palafox y por los contendientes de Mirna Almada. Concentradas, listas. 3, 2, 1. A toda velocidad. Aquí está Palafox, aquí está Mirna Almada. Yo fuiste pala. Aquí debutó Mirna Almada el día viernes de la semana 10. Aquí comenzó todo para la mexicana de Arizona. Recuerda en tu carencia. Saca ventaja Norma Palafox. ¡Vamos Palafox! Hoy la lucha es por la fortaleza. También están en juego las pulseras de velocidad. 5 pulseras de velocidad para un atleta. Y se convierte en una medalla de salvoconducto. Y esta temporada la pueden cambiar por 5 mil dólares. Ya lo han hecho varios atletas. La segunda Palafox aprovechando toda su velocidad. Tirolesa y alberca. Viene Mirna Almada. Una pasión por el balonmano. La disciplina deportiva que practica Mirna Almada. Bandera a la derecha. Va a salir de la alberca. Retira la bandera. Norma Palafox. ¡Prieto! ¡Vamos Mirna! ¡Prieto! ¡Prieto! Comienza a lanzar Palafox. ¡Falla! ¡Ajúntalo! ¡Vaya el segundo tiro! ¡No! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Vamos! 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 Retira la bandera Mirna Almada. ¡Vale! ¡Vale! Y va a llegar al área de la puntería. Están iguales. Palafox no colocó ningún disco. Mientras Mirna estaba terminando el trayecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno para Palafox! ¡Vamos! 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 Sigue lanzando Palafox. Coloca el segundo. A uno de la victoria. A uno de la victoria Palafox. ¡Falla Mirna! ¡Y Palafox! ¡Norma Palafox pone el quinto punto para el equipo de los famosos! 5 a 1 la pizarra. A las orillas del río Chabón. En el circuito de las tirolesas en la lucha por la fortaleza y el tiempo de Palafox. ¡1 a 45! Tardé en agarrarle un poquito, pero no va bien. No, ajustaste, ajustaste el río. Ajustaste rápido, muy rápido, muy rápido. En el circuito, pues, neta, sí, está hechido. Es verdad que sí, ¿no? Eso fue un olympic, un olympic dive into the water. ¡Ah, muy bien! ¡También! Entraste, entraste de 10, ¿eh? ¡Sí! ¡El movimiento fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Trata de soltarte antes de que llegue al tope. En el... ¿En la alberca? Sí. Porque te jaló. Porque te jala. Y te puede... Autoestimador. ¿Sí llegué hasta el tope? Sí, claro, te jaló. No lo sentí. Cuando un espacio te sueltas. Ok. Ok, ok.